Amigos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, que bueno, el típico vídeo que suelo subir yo en mi canal donde hablo un poquito con vosotros y bueno, para que me dejéis en los comentarios que pensáis al respecto sobre lo que pienso o sobre lo que opino o sobre lo que vengo a hablaros en el día de hoy en este vídeo porque sí, muchos de vosotros habréis visto el título del vídeo, bueno, supongo, de hecho, lo más seguro es que, no sé lo típico que se suele hacer en YouTube, ¿no? ves la miniatura, ves el título y si te llama la atención, pues coges, pinchas, si no, no pinchas si no lo ves, si no, no lo ves, no sé, mil movidas, pero bueno, lo he dicho, amigos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo más en el canal en este caso, un vídeo que sinceramente este tipo de vídeos, por cierto, creo que estamos en asegurar la zona y no sé por qué estamos en este modo, porque, ah bueno, sí, puede ser porque saqué una captura hace poco en asegurar la zona puede ser para que fuese más limpia de más, pero bueno, a lo que vamos, a lo que venimos hoy, el día de hoy en este vídeo, a lo que venís muchos de vosotros, y es porque Back se va a utilizar mucho más ahora porque Back, después de lo que le hicieron, que sinceramente yo creo que ha sido la cagada más tocha que ha hecho Ubisoft a un operador de Remusicha, un nerfeo bastante, bastante tocho y que creo que no han hecho un nerfeo tan malo en mi vida en este caso, para la gente que no se dé muy, bueno, que no se dé cuenta, que no viva en 2020 le han quitado las granadas a Back, esto hace tiempo ya se lo hicieron, le quitaron las granadas Flash y le pusieron a cambio de las granadas aturdidoras, ¿no? de las granadas Flashbang, ¿no? pero bueno, a lo que venimos hoy, hostia, que gallo me ha salido, me cago en mi puta madre, colgado, literalmente es impresionante, a lo que venimos hoy, amigos y amigas, a hablar, es que bueno, como bien estaréis viendo por favor, te abres, gracias, a lo que venimos hoy a comentar, a lo que vengo mejor dicho a comentar es lo que ahora mismo estaréis viendo en pantalla, que es esta mira, ¿qué hace esta mira en Back? pues esto me preguntaba, cuando se la pusieron, antes de que saliese la operación Shadow Legacy al público, a todas las plataformas, y simplemente tengo que decir una cosa, yo creo que ha sido el mejor cambio, la mejor decisión que ha hecho Ubisoft, a día de hoy, en una arma, de un operador y lo digo totalmente, en serio, vale, está mi colega Manolo24, aquí arriba, Manolo, ¿me puedes piquear? ¿me puedes piquear Manolo? o no tiene pinta, no, ¿verdad? ¿no me vas a piquear? ah, que vale, me ha piquear Manolo, pero se ha escondido, ok vale, está en las escaleras, perfecto, muy bien, la verdad es que está perfecto me ha matado el Katkan, ¿no? ¿puede ser? me ha matado el Katkan, creo, sí, la verdad es que he muerto de la manera más inútil que podía morir eh, en esta partida, amigos y amigas eh, sí, lo que habéis visto en pantalla de esta mira 1.5 eh, en back es cierto, quiero decir eh, una nueva mira en back es decir, le han quitado esa mira, ha cogido le han puesto, eh, esta nueva mira 1.5 que sinceramente tiene muchos operadores de Remusage y, y si veo que tiene mucho apoyo este vídeo, haré un vídeo de la mejor mira para mí en este caso de todas las que hay ahora mismo en el juego y sinceramente yo creo que, como he dicho el cambio de ponerle esta mira a este personaje yo creo que ha sido lo mejor que han hecho en su vida completa en su vida, desde que nacieron hasta que eh, hasta este día de hoy que estoy haciendo este vídeo yo creo que ha sido el mejor cambio en serio, ¿qué me pasa hoy con lo callo? bro, literalmente parece cosa normal y todo ha sido el mejor cambio yo creo eh, en un operador un cambio, si se podría decir tan, eh, pequeño, ¿no? es quitarle una mira una mira significante una mira que sinceramente eh, en este operador que muy poca gente manejaba bien porque recordemos este operador eh, su arma principal tiene gran cantidad de retroceso y tiene muchísimos retrocesos y yo personalmente mucha gente muchos de vosotros que me estaréis viendo ahora mismo eh, no sabéis controlar eh, cien por cien que es al punto que no se mueva prácticamente el arma eh, con la ACOG eh, este operador ¿no? sinceramente he visto muy poca gente que la sepa controlar perfecta eh, pues bueno ese arma con, con esa mira ACOG con esa mira pues que siempre hemos tenido en Remusage y es una mira que tengo que decir que es muy pero que muy buena pues la verdad es que ya no la tenemos es decir como he dicho antes eh, le han quitado la ACOG y se la han puesto por la 1.5 es decir ya no tiene la ACOG este back este back pero no es una cosa mala no es una cosa mala porque vais a ver ahora lo que me refiero y vais a ver ahora el por qué digo que esto es un cambio muy pero que muy pero que muy pero que muy y me tiraría 10 minutos diciendo pero que muy bueno back lo digo lo digo en serio eh, literalmente cuando le pusieron esta nueva mira yo dije wow otra cagada más de Ubisoft porque si aunque yo no utilizase ese arma con la mira ACOG precisamente yo conozco a gente y yo joder he visto a gente que juega solamente ese arma con ACOG aunque sea con vamos controlarla súper complicada de controlar ¿sabes? pero bueno amigos y amigas vais a ver a lo que me refiero mirad esto bueno mirad a cerca de distancia lo primero digamos que el arma es un arma que sinceramente el retroceso tiene poco pero siempre ha sido un arma bastante complicada de controlar con las miras con mira holográfica siempre ha sido un arma muy fácil de controlar pero mirar esto en serio y mirar a larga distancia es un arma que con esta mira a lo mejor es sensación mía pero literalmente lo he estado utilizando una semana y la verdad es que estoy súper contento con este personaje cada vez lo utilizo más porque siempre me ha gustado pero siempre me ha tirado para atrás el tema del arma tan complicada que tiene no sé si alguno de vosotros lo habrá probado ya pero vamos vengan chantado amigo tenemos katkan ojo con el katkan que sinceramente tiene bastante hambre hoy que digamos la verdad que tiene ganas de tocar un poquito lo que llega a ser el cojón derecho vale donde está el katkan gracias aquí hay katkan no verdad ok gracias aquí que casi me muero ah perfecto vale menos mal menos mal que lo he matado así que eso es lo que venía a hablaros el día de hoy quiero que os invito de hecho a que probéis este arma porque sinceramente yo creo que ha recibido un cambio bastante tocho en base a esta nueva mira que le han metido a este arma sinceramente me parece un arma que la verdad es que como he dicho antes es un arma que siempre me ha encantado utilizar un operador que siempre me ha gustado utilizar pero la verdad es que siempre me ha tirado me ha tirado para atrás el tema del armamiento el tema del arma tan complicada que tiene este personaje porque es un arma lo vuelvo a repetir es un arma muy complicada de utilizar y muy complicada dominarla al 100% y lo digo totalmente en serio y vamos muchos de vosotros que conozcáis bueno o que uséis muchísimo a VAC que utilizase una mira larga porque como he dicho con una mirilla corta con una reflex con una holo no se mueve prácticamente pero con una mira larga lo que me refiero con una mirilla larga es que el arma se movía muchísimo y lo bueno de esta mira es que tiene un zoom que la holográfica la reflex y la punto rojo no tienen es decir si muchos de vosotros me diréis Pablo pero es que no es una mira algo lo sé pero se queda cerca tipo no es una mira algo y ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero sí que es cierto que es una mira que no es una holográfica no es una reflex no es una punto rojo no es una 2.0 pero ya me entendéis es decir tiene un zoom distinto a lo que es una mira corta en este caso y sinceramente por lo que me gusta tanto ¿sabéis? y la verdad es que pienso que sinceramente con esto mucha gente va a empezar a utilizar a VAC no sé si en consolas con esa mirilla algo podríais controlar soy Jesús y podríais controlar el retroceso como si fueseis Beulo o mi padre paseándose por los paseos desnudo pero sinceramente yo lo que os digo lo digo totalmente en serio sinceramente yo pienso que esto es una cosa muy buena para VAC porque es como una mira media que no es una algo que no es una holográfica pero que es una mira que se acerca muchísimo a esa mira algo ¿sabes? no sé si me entendéis el zoom de esa mira sí no es una mira algo no es una mira holográfica o repetiré 50.000 veces el día de hoy pero se parece más a una mira algo que a una mira holográfica dentro de poco hablaré sobre estas miras sinceramente yo lo he dicho me parece no pero me venía por metálica pero esto que no lo he escuchado bro no sabía que me venía por metálica es una mira que centralmente me gusta muchísimo una mira muy limpia sobre todo muy limpia que prefiero antes que la que prefiero antes que la 2.0 y sinceramente que le hayan puesto esta mira a BAC hasta que no la probéis no vais a saber lo que es no vais a saber lo que es a lo mejor es porque yo ahora soy malísimo con BAC lo he utilizado muy poco y con la ACO antes era vamos super fácil de controlarlo lo controla hasta un cobre o hasta una persona que acaba de empezar a jugar pero yo que sé yo pienso que sinceramente esta mira que le han metido a BAC le han arreglado por así decirlo el recoil al arma lo han vuelto muchísimo más por así decirlo fácil en ese sentido pero que hace este señor no entiendo sinceramente lo que ha hecho pero vamos no es que le arregle el recoil pero si que es cierto que se lo hace como más fácil no se si me explico sabes toma y se come la otra trampa tremendo inútil así que nada amigos dejadme en los comentarios que pensáis ahora en serio no se sinceramente me parece un cambio bastante bueno lógicamente no van a compensar porque no lo van a compensar es como si ahora mismo a Sledge le quita la granada si le pones una Claymore vale no lo van a compensar pero si que es cierto que sinceramente me gusta y yo creo que le ayuda un poquito a que la gente utilice más este arma y por eso me gusta tanto esta operación porque pequeños cambios hacen que un personaje se escoja más o se escoja menos en una partida rápida en una ranked o en una ranked así que nada amigos ya sabéis que un placer como siempre un gusto la verdad ya sabéis que un like una suscripción se agradece y nos vemos en el próximo vídeo chao